Explícame, cómo tenerte, baby yo quiero verte, de todo quiero hacerte Explícame, cómo tenerte, que yo quiero comerte, dime si tengo suerte Explícame, cómo tenerte, que yo quiero comerte, dime si tengo suerte Te hago ver, que eres de mi interés, y te quiero conocer Y ahora que te encontré, las otras las bloqueé, su número los borré, dime qué tengo que hacer Me conformo con un beso, solo con un beso, todo con exceso, amor solo sexo Baby dame de eso, que me tienes preso, como ese perro encadenado por el hueso Y ahora que te encontré, cómo te hago ver, que eres de mi interés, y te quiero conocer Y ahora que te encontré, las otras las bloqueé, su número los borré, dime qué tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!